Esto en el ámbito intrafamiliar no sólo corresponde, lo que estamos más acostumbrados a escuchar es los progenitores para con los hijes, pero en realidad esto de la cuota alimentaria que es un nombre técnico por decirlo de alguna forma, también corresponde a otras personas dentro del ámbito familiar. Hoy nos vamos a abocar a esta que es de progenitores para con los hijes y tiene la particularidad, primero, qué significa la cuota alimentaria. Antes normalmente también, por ahí para saber cómo se llamaba, era lo que conocíamos como manutención, era el nombre que vulgarmente la gente podía reconocerlo y hoy es cuota alimentaria. Esta cuota corresponde a el deber que tienen los progenitores para con los hijes respecto a lo que es alimentos, vestimenta, habitación, educación, esparcimiento y todo lo que hacen a los gastos cotidianos de supervivencia y de vida de un menor de edad o una menor de edad, hablamos de menores de 18 años. La cuota alimentaria tiene varias formas de presentarse, de reclamarse o de acordarse. Como vos bien decías, cuando conviven los progenitores de los menores es común, en realidad se presume que los dos aportan a ese contenido de la cuota alimentaria, ya sea porque uno trabaja y el otro hace tareas de cuidados que también tiene un contenido económico o porque los dos aportan de manera económica. El tema es cuando los progenitores dejan de convivir con estos hijes en común y, por supuesto, entre ellos. Ahí aparece el reclamo de la cuota alimentaria. A mí siempre me gusta recalcar que antes de lo que todos conocemos, lo litigioso, el poder judicial, esas instancias que son, además de lo costoso económicamente, tienen un costo emocional y obviamente también para el Estado, hay otras etapas previas donde uno lo puede determinar. Primero, si hay acuerdo, si hay buena voluntaria entre los progenitores, se puede acordar de palabra, es sumamente válido, se disponen de acuerdo a los ingresos de cada uno, cómo va a ser la distribución de las cargas hasta ese momento y, si no, se puede, en una etapa posterior o un poco más formal, hacerlo con el patrocinio y la representación de un abogado o abogada. Ahí ya se puede formalizar en un acuerdo que sigue siendo extrajudicial, pero no se puede hacer por escrito, puede ser un solo abogado o abogada o pueden representar uno a cada uno de los progenitores, y eso más o menos de acuerdo como sea la relación que subsiste entre estos progenitores. Después tenemos una etapa que en nuestra provincia es obligatoria, que es lo que se llama la etapa de mediación prejuicial. Esta etapa para las situaciones de familia, como es esta de la cuota alimentaria, es obligatoria y es una instancia previa para después llegar a una instancia judicial. Es exactamente, o más o menos el mismo contexto de lo que hablábamos recién, del acuerdo entre los progenitores con abogados, pero aparece una tercera o una tercera persona que es quien va a tratar de conciliar como tercero imparcial, como estamos acostumbrados que lo haga el juez normalmente, acá aparece quien puede ser un mediador o mediadora. Esto se realiza a través de la GEM, que es la agencia especializada en la provincia, para sortear quien va a ser el profesional encargado, y cada parte ahí sí tiene su representante abogado o abogada. Esa etapa es obligatoria, pasa lo mismo, uno puede conciliar, acordar, cada uno puede expresar sus intereses y es mucho más fácil para llegar a lo que sea eficiente para ambas partes. Si no se llega a un acuerdo en esa instancia, la instancia última es la instancia judicial, donde hay quien demanda, presenta todas las situaciones que hacen a ese reclamo, por qué le reclama a la otra parte, y bueno, quien determina en realidad la cuota es precisamente el juez. Una pregunta con respecto a esto y una situación que se puede dar por X situación de un papá que dice yo no tengo trabajo, estoy en negro, no sé lo que gano, ¿qué pasa en estas situaciones? Eso suele ser un impedimento y en realidad es mala información que corre, que uno piense que si no hay un ingreso en blanco, un ingreso registrado, es difícil o es imposible llegar a una cuota. La realidad es que sí, es un poquito más difícil hacerla efectiva, pero lo que no significa que sea imposible. Entonces, el ingreso en blanco de una persona, este progenitor, que va a ser el deudor alimentario que se demanda, normalmente lo que sirve es para poder determinar la capacidad adquisitiva de ese progenitor. Entonces, cuando tiene un ingreso en blanco es fácil, gana 50, de esto resta un porcentaje para el exiges y es simple la cuenta. Ahora, cuando no está en blanco, hay que determinar su capacidad adquisitiva con otros factores. Por ejemplo, si tiene propiedades a su nombre, si tiene vehículos, si hace otros trabajos que sean informales, también puede determinarse cuánto gana y si no, como última instancia que tenemos que recurrir un montón de veces, es determinarlo a través del salario mínimo vital y móvil. Ese es un índice que es oficial y si bien la realidad es que está poco ajustado a lo que se necesita para la supervivencia y los gastos cotidianos del exiges, se puede usar como un factor determinante y incluir dentro de ese número el porcentaje que nosotros vamos a afectar como cuota alimentaria. Esa es otra opción. ¿Y no es una opción en real también que algún abuelo o alguien, otra persona pueda ser quien realiza estos pagos? Sí, sí, sí. La capacidad en realidad de la cuota alimentaria, la capacidad adquisitiva que se tiene que determinar es del progenitor verdor. Ahora, una vez que se determinó esa capacidad adquisitiva y no se puede hacer efectivo el cobro por estas situaciones que hablábamos recién, la irregularidad de los ingresos, informal, ahí uno sí puede demandar antes o no, uno lo puede hacer como plan B ya en la demanda inicial, pero se puede demandar subsidiariamente a los abuelos. Como yo te explicaba al principio, las obligaciones alimentarias no son sólo de los progenitores para cornesiges, sino siguen a escala ascendiente y descendiente en la línea familiar. Entonces, subsidiariamente, si este progenitor no cumple, se puede hacer efectivo, por ejemplo, si el abuelo, que es lo que suele suceder, tiene una jubilación o algún ingreso en blanco, se hace efectivo el cobro contra ese abuelo o el padre del progenitor. Bien, ¿tiene algo que ver que los progenitores uno gane más que el otro o no en estas cuestiones? Lo determinante acá, que por ahí se presta un poco la confusión y cuando hay las situaciones de separaciones interpersonales son conflictivas un montón de veces y por ahí entonces se suele confundir que la cuota alimentaria la reclama un progenitor para con el otro, pero en realidad es un derecho del niño y del adolescente. Entonces, lo que tiene como objetivo principal es que ese niño y adolescente no sufra una afectación en su vida cotidiana, es decir, que siga manteniendo la calidad de vida, por resumirlo de alguna forma, que tenía cuando sus progenitores estaban viviendo juntos. Entonces, si ellos tienen diferentes ingresos, la cuota alimentaria se va a determinar entre otros factores por la capacidad que tenga cada uno. Es decir, si uno gana más, va a aportar más, si uno gana menos, va a aportar menos, pero la afectación que sufre cada uno de ellos se busca que sea equitativa. Es decir, que ambos aporten de forma equitativa a la cuota alimentaria para les hijes. También tiene mucho que ver si el progenitor al que se demanda tiene otras cargas familiares, tiene otro hije a cargo, tiene otro ascendiente, padre, abuelo a cargo como para cumplir también esa cuota. Tienen otros factores que ver y, por ejemplo, quién se queda a cargo del cuidado personal, si les hijes van a estar una semana con cada progenitor o si van a convivir y tener el centro de vida en una casa y el otro progenitor lo verá y tendrán visitas los fines de semana. Ahí todas esas cosas se ponderan para determinar la cuota que sea eficiente y verdadera a cada caso en concreto. Por eso siempre uno apela como profesional que estas son todas cuestiones a título informativo, que en general, que sirven para evacuar dudas, pero la realidad es que cada caso en concreto es un mundo y que hay que abocarse a ese mundo para que sea eficiente para todas las partes intervinientes. ¿Hasta qué edad los papás tienen o mamás tienen que hacer estos aportes y qué pasa en situaciones donde el niño o la niña está estudiando o está haciendo alguna capacitación que aún no se ha insertado en lo laboral y en lo económico? ¿Hasta qué edad o cómo se contempla todo esto? Bien, eso nuestro Código Civil y Comercial lo contempla, la obligación alimentaria es hasta los 21 años del hijo, hija, pero en el caso de que esté en curso de formación terciaria universitaria y entonces, como bien vos decís, no se puede insertar en el mundo laboral, entonces la obligación se extiende hasta los 25 años de ese hija. Lo mismo es una excepción a las edades, por ejemplo, si tuviera alguna capacidad diferente ese hija, entonces las obligaciones ahí son vitalicias dependiendo del tipo de discapacidad o de capacidad diferente que presente, pero en principio son hasta los 21 años y 25 en el caso de que se encuentre en formación para su posterior vida laboral. Muy bien, hablamos ahora entonces, Julia, de lo que es el modo de cumplimiento. Explícame este término que hace referencia. Bien, en nuestro Código Civil y Comercial también está previsto que la obligación de la cuota alimentaria, la forma que generalmente aparte sabemos que se suele usar y es la más eficiente, por decirlo de alguna forma, es la prestación monetaria, sea por el que le hacen el pago en efectivo, por transferencia, hoy por suerte los modos están sumamente abiertos a lo que era anterior, pero esa sería como la forma principal y la más efectiva y suele usarse. Si no, subsidiariamente también, esto también depende de si hay buena relación, hay buena predisposición, se puede prestar también el cumplimiento en especie. Por ejemplo, se hace cargo de la cuota de la colonia, se hace cargo de pagar la obra social, se hace cargo de llevarme tres paquetes de pañales por semana, por decirlo en ejemplos, se hace cargo de llevar una compra mensual de 30.000 pesos del supermercado, si bien tienen un índice económico como para determinarlo, pero puede hacer el cumplimiento en que entregue el dinero, perdón, el dinero convertido en especie, en alguna prestación específica que esos hijos necesitan. Y hablando ya del proceso del juicio, ¿qué pasa en el mientras tanto con estos aportes hasta que definitivamente se estipula y la ley prevé cómo van a ser las cuestiones? Bien, eso es una duda que aqueja a un montón de gente, sobre todo porque ya sabemos que en nuestro sistema judicial estos encargan tribunales específicos de familia, pero tienen un tiempo los juicios que requieren mucho más de lo que por ahí la necesidad imperiosa de alimentos de esa persona necesitaría o demandaría. Por eso existe lo que se denomina en alimentos provisorios, entonces uno cuando inicia la demanda puede solicitar esos alimentos y son, por ejemplo, en determinación general, lo relaciono con el salario mínimo vital y móvil y después en medida que el proceso uno puede determinar específicamente esa capacidad adquisitiva que hablábamos antes y en concreto qué sería lo necesario para esos hijos, ahí sería ya el alimento definitivo. Pero en el mientras tanto se puede pedir un provisorio porque la realidad es que los alimentos se necesitan. Muchas veces pueden estar en una necesidad urgente o no, pero los alimentos siguen transcurriendo por más que el juicio dure un año y medio y esos chicos, adolescentes, chicas, tienen necesidades diarias. Entonces los provisorios vienen a salvar un poco ese desfasaje en el tiempo que puede determinar el proceso judicial.